Todos los 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial. En Nicaragua, mujeres católicas por el derecho a decidir de enero a noviembre contabilizan 48 femicidios en el país y 9 en el extranjero. ¿Qué debemos, no sé por las mujeres, desde el momento que viene la violencia en nuestros hogares, buscar la manera de cómo denunciar a los agresores para poder estar en un ambiente de paz, en este caso en nuestros hogares? ¿Qué pasa en nuestro país? Que en nuestro país esto es como una pandemia, una pandemia ya que esto ha acabado con bastantes vidas de las mujeres y es que hay una cifra bastante alta con el tema de esto y es que 48 mujeres han sido víctimas de femicidios y muchos también ven los bastantes femicidios y eso que no contamos los femicidios que han sido frustrados también en este caso que por un poco llegan a ser femicidios porque alguien llegó y buscó la manera de cómo que no pasara esto. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres tienen temor al momento de denunciar o mujeres también que llegan a veces a poner la denuncia y no sigue el acompañamiento en este caso de las comisarías de la mujer. Gadea indicó que se debe continuar haciendo conciencia sobre esta problemática desde los diferentes sectores. Y esto no solamente es que lo tiene que hacer el Estado, no, tenemos que hacerlo nosotros como mujeres, nosotros como nicaragüenses, como vecinos, como familia, como comunidad, ya que alguna mujer que está sufriendo violencia tal vez a veces tiene dependencia económica en el hogar y tal vez por eso tiene temor de ir a denunciar. Entonces que lo haga el vecino, que lo haga el familiar, que den acompañamiento también, en este caso los grupos de mujeres feministas que dan el acompañamiento para las mujeres que sufren violencia. También ahora que ha salido en este caso el tema de la cartilla, que no solamente se quede en papel, sino que busquen el momento de cómo era dar charlas, capacitaciones en los centros educativos. La fecha de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegida para honrar la memoria a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas en 1960. Noticias 12, Darlene Tellez.